Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hagan lo que sea Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación El maltrato a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo A un cobarde que no denunció lo que otro sentenció Hola amigos, soy Daniel Alcaíno Y los quiero invitar a estar atentos con lo que ocurre con Felipe Durán Él es un joven fotógrafo que vivía y fotografiaba el Walmapu Hoy está detenido en la novena región El día 2 de agosto será formalizado Quizás no saldrá ningún medio de comunicación Es por eso que los llamo a estar atentos con lo que ocurre con Felipe Durán Por la libertad de prensa y por la libertad de expresión Todos atentos el 2 de agosto a lo que ocurre con Felipe Durán Si tus tierras serán vendidas Si tus hijas serán violadas Si no hablamos Si no gritamos El silencio no sirve de nada Pero le doy el de los dedos es el 8 de agosto a lo que ocurre con Felipe Durán O el 1 de agosto a lo que ocurre con Felipe Durán